En 2019, la Corte Nacional de Justicia liderada por la presidenta, doctora Paulina Aguirre Suárez, enfocó su trabajo en cuatro pilares fundamentales. Independencia judicial, cooperación interinstitucional, lucha contra la corrupción y la violencia de género. La titular del máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país en su segundo año de gestión continúa con el fortalecimiento de la independencia judicial. Para ello, se presentaron reformas legales, se coordinó reuniones con representantes de distintas carteras de Estado e instituciones de la función judicial, a fin de advertir que las y los jueces deben gozar de garantías de independencia, como postulado del derecho humano al acceso a una justicia imparcial y eficaz. En procura de alcanzar este postulado, la Corte Nacional de Justicia, junto a la Red Mundial de Integridad Judicial y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organizó varios eventos a lo largo del año para fortalecer la independencia e integridad judicial desde la capacitación. Se realizó un conversatorio para tratar la independencia judicial y los estándares internacionales en materia de evaluación de desempeño de magistrados con expertos internacionales sobre la materia. Así también se organizó la conferencia Independencia Judicial a la luz de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que participó como ponente el doctor Ricardo Pérez Manrique, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En materia de cooperación interinstitucional, la presidenta suscribió tres acuerdos. El convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Corte Nacional de Justicia para el intercambio y traslado de información. El convenio de cooperación interinstitucional para la conformación del grupo de enlaces interinstitucionales para la recuperación de activos. Y el convenio de conmemoración de los 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Asimismo, en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se presentaron observaciones y propuestas al proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo planteamiento principal fue establecer una administración de justicia especializada para combatir la corrupción. Y precisamente uno de los aspectos que Maza reforzó en el 2019 fue la lucha contra la corrupción. Junto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se efectuaron talleres, seminarios y capacitaciones en temas de ética e integridad judicial, dirigidas a juezas y jueces, servidoras y servidores judiciales, sociedad civil y medios de comunicación. Además, este año la Corte Nacional de Justicia fue reconocida internacionalmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Unión Europea, a través de su programa CRIMJUST, por sus buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción, razón por la que fue elegida sede del primer taller de formadores de la región, evento que reunió a jueces y magistrados de 11 países de Latinoamérica, con el fin de intercambiar experiencias y capacitarse en temas de conducta judicial y ética. En cuanto a la lucha contra la violencia de género, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, primera mujer en presidir esta institución, se comprometió a impulsar una justicia especializada. En tal virtud, se desarrollaron las primeras mesas de diálogos judiciales, con el propósito de unificar criterios en cuanto a la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. A las jornadas de trabajo realizadas en Quito, Cuenca y Guayaquil, asistieron juezas y jueces de distintas instancias del país, con quienes se elaboró un documento final basado en las conclusiones de cada encuentro. Otra de las actividades que se cumplió por segundo año consecutivo fue el acto simbólico denominado Gears Takeover, en el que un grupo de adolescentes y jóvenes intercambiaron experiencias con las titulares de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado, quienes se comprometieron a escuchar sus voces y velar por sus derechos. Dentro de este eje, y como parte del Acuerdo Nacional 2030, se creó la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador, cuya conformación marca un hito histórico para el país, pues por primera ocasión las máximas autoridades del sistema judicial, el Ejecutivo y la ciudadanía buscan soluciones a problemáticas y establecen una agenda de trabajo conjunta para superar las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia. En 2019, la Corte Nacional de Justicia pasó por algunos cambios administrativos, pero las actividades jurisdiccionales continuaron con normalidad. Tales así que se recibieron 8.351 causas y se resolvieron 6.432, incluidas las causas en trámite de años anteriores. Como resultado de esta labor se obtuvo un 88% de efectividad en la resolución de causas. La transparencia en la información es un deber de toda institución pública y para la Corte Nacional de Justicia, presentar estadísticas del trabajo jurisdiccional es una forma de acercar el poder judicial a los ciudadanos. Es así que en el año 2019, las y los jueces de las salas especializadas resolvieron un total de 3.270 causas, mientras que las y los conjueces resolvieron 3.162. El detalle de las causas resueltas por sala especializada es el siguiente. Contencioso administrativo, 952. Contencioso tributario, 743. Penal, 1.618. Civil y mercantil, 1.094. Familia, 295. Y laboral, 1.730. Las estadísticas dan cuenta de la diligencia en el despacho y pese a que aún existen causas en trámite, el balance general del 2019 es positivo. Por su parte, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia tiene entre sus funciones conocer y resolver los procesos de extradición y demás asuntos que establezca la ley. Es así que se reconocieron 104 causas, de las cuales 17 corresponden a extradiciones pasivas, 42 a extradiciones activas, 6 a acciones constitucionales de habeas corpus, una acción de recusación y 38 informaciones sumarias. Además, la titular de esta alta corte despachó 567 exhortos de 534 ingresados en 2019 y 54 pendientes en 2018. Entre sus competencias también está resolver las consultas presentadas sobre la aplicación de la ley, por lo que en 2019 ingresaron un total de 1.124 consultas, 436 en materia penal y 688 en materia no penal, y se resolvieron 916. El 2019 fue un año con muchos retos para la función judicial, más aún para la Corte Nacional, máximo órgano de administración de justicia ordinaria. Estos retos fueron asumidos con total entereza, responsabilidad y transparencia, dada la necesidad de coadyuvar en el tránsito hacia un sistema de justicia fortalecido en el respeto y garantía de los derechos de las y los ecuatorianos. Para el 2020 se han trazado nuevas metas, cuyo eje transversal es y seguirá siendo la lucha hacia la independencia judicial, base de todas las acciones que emprenda esta alta corte en este nuevo año de gestión. Corte Nacional de Justicia